chicos lo de peta es el día de la marmota vale lo de peta es el día de la marmota y la fijación que tiene peta con los videojuegos ya ni os cuento o sea años llevamos ya con los reclamos de peta sobre los videojuegos exigiendo a las empresas que hagan guías veganas guía vegana de peta para jugar al animal crossing acordaos de aquello yo que sé lo del far cry acordaros de lado lo de las peleas de gallos del far cry acordaos de que más hay más videojuegos en donde han metido no me acuerdo hay un montón de videojuegos en realidad el de el denrín también guía vegana de peta para jugar a el denrín sí también y en este caso bueno cuál va cuál está siendo el juego ahora todo el mundo haciendo gameplays y todo el mundo streameándolo y todo el mundo hablando de él en redes sociales god of war ragnarok yo ya me he visto un par de gameplays porque no tengo tiempo de jugar así que mi opción es mientras trabajo ponerme ponerme gameplays es lo que hago yo y ya me lo he visto casi todo casi entero una pasada el caso peta ha tenido a bien le ha parecido buena idea estar otra vez en el punto de mira es que quieren casito se lo vamos a dar peta vamos a hacerte casito vale porque porque a mí me das contenido vale para para tweets me has contenido para youtube y yo me lucro de tu estupidez vale peta ha pedido un modo ya ya van a calzón un sacado vale ya peta ya ya va por todas a por todas vale y le ha pedido a santa mónica estudios que haga un modo que se llame modo peta para jugar a god of war ragnarok porque en god of war se matan muchos animales vale y eso es intolerable eso no puede ser porque los animales compuestos de código y de píxeles nos oprimen vale nos oprimen no se puede hacer videojuegos en donde se maten animales pero lo que sí se puede hacer es recoger animales abandonados de la calle y ponerles inyecciones letales que es lo que hace peta vale para información como siempre cada vídeo correspondiente a peta que más o menos es uno al mes más o menos peta va a polémica mensual vale bueno polémica es polémica porque hablamos de ellos sino no sería polémica las cosas como son yo porque me lo paso de puta madre poniendo a peta para ir porque son unos hippie fuma porros y ya lo hizo soupar en su día y esa gente pues merece ser señalada y no y se merecen que la gente se ría de ellos vale que os estaba diciendo así importante peta kills animals punto com vale como en todos los extractos que hacemos de peta la última polémica de peta fue creo recordar lo de spielberg lo de la película de spielberg en la que ellos se quejaban de por qué spielberg no había puesto ya que habían hecho dinosaurios en jurassic park o un extraterrestre o tal porque no habían hecho un mono en cgi o en marioneta y habían utilizado un mono de verdad vale bueno pues en la última película de spielberg pues hay un mono respecto pues les había dicho que que eso no puede ser que lo que está haciendo spielberg pues que es muy malo y que porque tienen un mono y tal y cual pues ahora siguiente polémica de peta vale vamos allá vamos a verla porque ésta es maravillosa porque ya no saben ni lo que pedir no ya es en plan un modo peta para jugar modo peta para jugar a god of war es que es alucinante peta pide a los creadores de god of war ragnarok eliminar la violencia contra animales la que puse la escena del oso vale puse la escena del oso porque me gustó mucho organización personas por el trato de los más que más que lo que han puesto ellos que ahora vamos a ver el vídeo de ellos patético más que lo que han puesto ellos me viene a la cabeza más la del oso vale animales peta acaba de hacer una petición a santa monica studio solicitó que añadan un nuevo modo a god of war ragnarok donde no hagas daño a animales tentativamente les propuso llamarlo modo peta modo peta es que de verdad tío ahí está vamos a ver el vídeo vamos a ver el vídeo de que ha hecho peta para para que nos dé penita vale está poniendo al cómo se llamaba el lobo el lobo gigante este garm era un acuerdo le pone música música épica de violines tristes vale se lo encuentran se encontraron el kratos y atreus se encontraron se lo encontraron en condiciones deplorables y en vez de soltarlo a ver que es un lobo gigantesco vale es un lobo del tamaño de de un camión cisterna o más grande es col garn garn se llama garn es un lobo que no existe ni nunca ha existido en la vida real y es un mito vale es un mito es una leyenda vale es como matar a un dragón vale no existe este lobo tan gigantesco obligame perro dice pauli bueno se encontraron a este pobre lobito en condiciones deplorables de plorables lloremos endurecidas por el frío y el film un winter sin una film un film bull winter pues no sé qué significa sin una sin una sin ninguna shelter no sé si será cobijo puede ser si la bestia guardiana de gela sí sí vosotros fijaos imagínate que la idea de peta vale la idea de peta idea ideaca es que tú te encuentras a esa bestia gigantesca y en vez de matarla vale en vez de matarla le quites el collar le des de comer la caricia es la caricia es la cabecita y le pongas una manta vale esa es la idea de peta para jugar porque claro esa cara de te voy a devorar a ti vale esa cara de y si me dejas libre voy a devorar a todo el mundo que me encuentre probablemente a niños pequeños les da igual peta dice no pobrecito perrito que está ahí pasándolo mal por favor sin comida ojo que está ahí atado sin comida ni agua tú te puedes creer y la musiquita de violines tristes de verdad pobre perrito vamos a ayudarlo los perros nunca deberían estar encadenados en las por fuera de las casas vale pero es que esto no es un perro peta pídele a sony santa mónica que cree el modo peta ya está o sea venga que más que más quieres para darnos publicidad que eso se les olvidó ponerlo vale se les ha olvidado por lo que sea se les ha olvidado para darlos para para dice para que los jugadores puedan pasar a garm o sea al lobo este gigante sin lastimarlo dándole un besito vale dándole un besito y jugando con él como una pelotita vale peta de verdad sois patéticos en serio peta dais los que dais pena sois vosotros peta bueno fue a través de twitter donde la organización hizo la curiosa petición esto fue mediante una publicación donde etiquetó a sony santa mónica para mostrar su punto añadieron un vídeo con uno de los animales de god of war vagnarok el cual a su vez funciona como un jefe en el vídeo destacan algunas de las cosas que ha sufrido este lobo gigante conocido como garm hacen hincapié en que está amarrado en la intemperie justo durante el inclemente finbulwinter además de que no se ve que haya comida y agua cerca de él todo para que lleguen los jugadores a hacerle más daño es que pobrecito que no tenía ni comida ni agua tú imagínate la comida un plato gigante lleno de cabras muertas lleno de cabras y de conejos muertos entonces peta también se habría quejado porque lo que había que darle de comer a este lobo gigantesco son tomates eso lo sabe todo el mundo te recomendamos god of war vagnarok cómo actualizar la versión de ps4 a ps5 eso es interesante por el momento santa monica studio no ha respondido a estas peticiones de peta sin embargo dudamos mucho que añadirán un modo a god of war vagnarok donde no dañes animales yo también lo dudo vale básicamente porque todos los juegos a los que siempre hace referencia peta para promocionarse porque es lo que hace pasan de ellos como de la mierda o sea ah peta peta diciendo cosas en twitter ya que debido a la misma naturaleza del juego podría ser bastante complicado qué animales dañas en god of war vagnarok god of war vagnarok está lleno de enemigos que son animales sacados de la mitología nórdica aunque también hay osos lobos y cuervos por ahí dice jose en el mismo juego kratos libera una medusa gigante y una ballena ni se han jugado el juego bueno pero pero matan a un oso y matan a un lobo pues ya está el juego tiene que tener amerita un modo peta lo siento aunque no son el único tipo de rivales a los que te enfrentas son muy comunes sin mencionar que varios jefes también son criaturas cabe destacar que esta no sería la primera vez que peta hace una petición similar a los videojuegos por ejemplo pidió que en el título hunting simulator 2 las armas se cambiaran por cámaras también hizo unas en el hunting simulator que las armas se cambiaran por cámaras es que de verdad es que tienen cada cosa te lo juro o sea un juego que es de casa hunting simulator que las armas se cambiaran por cámaras de verdad esta gente está flipando en serio solicitud para que farquois 6 eliminara su minijuego de pelea de gallos al final ninguno de estos cambios sucedió nada creen que santa monica studio debería escucharlos no creen que santa monica studios debería escucharlos la respuesta es no bueno básicamente otros juegos en donde ha metido la zarpa peta animal crossing vale porque pescar está muy mal y porque cazar bichos está muy mal también el elden ring vale porque también se hacían daño a los animalitos y eso no puede ser y hay más o sea yo creo recordar que habían más juegos y luego con películas como lo de steven spielberg y la sirenita live action llegará el día en que estas personas sean caso de estudio psicólogo el lobo gigante no existe no está sufriendo es un videojuego peta pero ahí está lo estoy viendo me está hablando tranquilo ya voy a salvarte te quiero y dígame peta ese lobo gigante está aquí con nosotros en esta sala y peta así si lo han matado kratos lo mató y santa monica studio no hizo nada santa monica studio lo podía haber evitado haciendo el modo peta para jugar el modo jugar de verdad es que en fin tienen cada cosa bueno también recordemos que peta le dijo a los a los que están en producción la producción de la sirenita live action que este era un buen momento para promocionar la comida y la dieta vegana y que les ofreciera a los miembros del casting comida vegana saludos y bendiciones una ali uno hubo justamente hoy veía esta publicación mientras me comía un chuletón tan deliciosa como carne de ternera una ali uno x de en fin como dije en twitter ojalá que south park les dedique otro episodio y ojalá no les de un infarto cuando sepan es un juego exactamente todavía no se han dado cuenta que es un juego en fin pues nada le damos a la out chicos